Acompañar a la señora intendenta de San Miguel de Tucumán, la doctora Rosana Chala, atender la problemática que tiene que ver con cuidar el medio ambiente. Con este programa que está lanzando la municipalidad, con la compra de equipamiento y fundamentalmente con una campaña de concientización desde la escuela, desde los más pequeños hasta los jóvenes. Y yo veo con agrado que la señora intendenta con los concejales de la capital están poniendo mucha fuerza en todas las áreas y especialmente en cuidar nuestro medio ambiente. Hemos erradicado muchos basurales y les estamos dando un tratamiento a los residuos. Todos juntos comprometidos por el medio ambiente, así es provincia, municipio, dentro de una ordenanza municipal que tiene que ver con declarar emergencia sanitaria y ambiental San Miguel de Tucumán. Nos permitió hacer en tiempo récord muchísimos programas que tienen que ver con la recolección diferenciada desde origen de la basura. El programa EDUCA, el centro de monitoreo ambiental para poder tener el seguimiento de dónde están los camiones recolectores de basura, poder hacer que en cada uno de los valles de San Miguel de Tucumán llegue la recolección de basura. Los dos grandes basurales que tenía San Miguel de Tucumán, que en la calle José Paso y Bolivia, y el otro gran basural en la costanera, ya han sido transformados. La brigada ambiental municipal, la BAN, tiene que ver con ese control estricto de quién tira la basura, quién trangrede todas las normas del cuidado del medio ambiente. Promotores ambientales van a llegar a cada lugar, primero educar, persuadir, por supuesto. Un trabajo que realmente es una política de Estado. Cuidar el medio ambiente es vivir más y mejor. Y escuchando y viendo el accionar del municipio capitalino, Acá vemos acciones concretas y equipamiento concreto para poder atender y dar soluciones. Cuando tenga un vecino o una vecina un reclamo que hacer, la municipalidad con esta brigada va a dar una respuesta rápida, inmediata. Es la primera brigada ambiental que se forma en la ciudad y como decían recién las autoridades, todos nuestros programas ambientales tienen dentro de su ejecución la concientización. Venimos capacitando desde que comenzó la gestión a miles de estudiantes, docentes, vecinos, vecinas. Ese es el camino para lograr juntos la ciudad que queremos. Vemos con hechos concretos que pasaron tan solo nueve meses de gestión, tanto a nivel provincial, a nivel municipal, y estamos viendo cambios muy importantes y en temas decisivos, como es cuidar el medio ambiente, como nos pide la sociedad en general. Yo coincido con la señora intendenta, tiene que haber un proceso de educación, pero en algún momento tiene que llegar la sanción para todos aquellos que no entienden que tenemos que cuidar la casa común. Así que la verdad que estoy muy contento hoy de participar en este encuentro y seguramente lo vamos a ir repitiendo en cada uno de los otros municipios del interior.